Antes de ser frágil, presiono excitado a la brisa, perenne, líquida y sagaz, la hembra despierta. Sous-titrage ST' 501 Su rostro evaporado jamás encontrará la sombra, ni la agonía insensible de un pasado delirante. La esperanza verde de una semilla, la he y la punta de los dedos. Hay tanta seducción acumulada en las orillas de su piel. Armonía diluida en cada curva de su cuerpo. Y al besar su luz, estalla la locura de ser un ángel entre todos los demonios. Con los ojos en el cielo, los pies sobre las nubes y el fuego entre los murlos entregaste al universo. Y suda, intensible a lo impuro, bebí la sangre de tu vientre. El vino de la noche más sincera, el vértigo de un sentimiento que nos lanza hacia el abismo. Y la embriagué de tus ojos. He visto las maravillas del ocaso, los viajes secretos que pretendo conocer. Mi eternidad es indestructible y clandestina. Mi viento la llevará hasta tu quise y la boca. Y cuando el cielo se esté incendiando, nosotros estaremos en otro lugar, elevándonos en un beso.